Acompañado de simpatizantes, el candidato a la presidencia municipal por el PRI, David López Cárdenas, visitó el fraccionamiento Álamos, en la colonia Casablanca. En el municipio de Metepec, conoció más de cerca las necesidades de su gente, quienes le demostraron su respaldo. Ha sido una persona que ha cumplido en su puesto de diputado anteriormente, nos ha brindado su apoyo y estamos totalmente con él ahorita. Tocar puerta por puerta y escuchar cada una de las inquietudes fue parte fundamental de su recorrido, aseguraron quienes habitan en este lugar. Para empezar está muy bien porque está cerca del pueblo, es lo que importa ahorita que conozca las propuestas de la gente y que siga adelante con esas ideas. Fue así como concluyó un día más de campaña, en donde David se comprometió a dar respuesta a las demandas.